¡Suscríbete! 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 Con todas las compras Para que esta noche se rompa Todas las guachas tiran la bronca Alta llanta y alto lompa Estamos en el fondo Fumando yerba Con todos los rochos Le mando mecha Yo sé que le gusta jugar a los Bonnie y Clyde Donde vivimos no hay ley, eso es lo que hay Tiene un culo tan grande que hay que conquistar Si me la roban 120 dan contra el guarda-ray Y choca, y cuando choca van, van Nosotros por los opuestos se unen el Shin-Shank Anda con polleras y si me la cancan Le gusta si roban, le gusta si cantan Kingy y nasty, aunque sea fancy Polvo, pastillan, panáster, quinta gratis Illuminati, geek, illuminati Quiero kilo de oro en el cuello que valgan como un Bugatti Me gusta turra, turra, carrochita, bien gata Volvieron los favoritos de tu guacha Una vecinita trevidita que se pone pervertida Y le da pa' atrás cuando se pone sal Tiene doscientos en la teta y ya nació naikona Y me huele a la mente friki-fri-fri-fri-tona Cuando se lo meto a ella gri-gri-gri-tona Gri-gri-tona Toma, gri-gri-tona Me mira arriba, bajo, le bote y me dijo pa' Verle tu rock fronteo porque se que no le da' Lleva maquillaje y la mía anda Fierra pa' acá, pa' allá, pa' allá Se para de mano si que no la toque No la bajen grambo, la bajan bloque No cree aprieta o se corte, no son tetas, son tetas Quiere la comida completa, pleta Tu si mariqueta, queta, de corcha, champeta Feta, todo la respeta Tu reo mítico, tu guacho si soy viola Pero termino en el clínico Ese salto Harry y no el de Griffithton Mi flow no lo decían los científicos Usan mis bichos como dentríficos Y le manda, se para de vuelta la wecha no a usar Y con ese buffer siempre activa la salar Se comenta en el barrio que esa curra es una guarra Y ca, ca y va, y el agua pone pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Mi turra sabe con quien anda Ella manda a la banda, gílele du banda Pa' lo enemigo, la bala, pa' la diablita en la nalga Nosotros no andamos en su mambo Lo mejor y estamos acá, en el mismo combo Que el agua pone pa' tricky Tremenda gasta, corte, hello kitty Se pone loquita si fuma del Ricky Una perri como Kathy Que cobra pa' chingármelo, hace gratis Nos fuimos criminales como nati Tengo un orden de bateo Bebe, lo mío es plato y blimpineo Aquí andamos jugados, nunca conocimos el miedo Miñeri van de frente, no la juegan de misterio Y cuando suelte el rafagazo Mejor ságanse del medio, ¿por qué? Estamos reunidos y somos los que en Argentina matamos Abra paso pa' nosotros que llegamos Pa' que respete los rangos y no se mida conmigo Si la agarro sola a tu guacha le digo Que el agua pone pa' atrás Adicta A mí lo que me gusta es tu cara de maldita Esas rochas no son rochas Porque las rochas del pelatán en medio de la pista Tan lista Para romperle el gorro a los gatos que la agitan Sicariona Ya todos se rescatan cuando llega la leona Y los turros toman jarra como pa' quedar en coma Acá te pinchan los guantes que mi banda tiene aguante sin la clona Esas rochas bailan piolas Suena cumbia, mueva la cola Dama turra, baila sola A ellas le dicen las rockeras porque les gustan las rolas Acá cada uno en su mambo baila Y yo estoy re loco cazando gatas Pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Que no le acorran de nada Que si sobran par de moños le regalamos cañazo Mi compañero el telita está entrenando metálico y raquetazo Si se sienten resarpados los arpamos por si acaso Miñeris que le están pegando a la bolsa todo el día Tienen roto todo el lazo Señor oficial si busca marihuana Llegó tarde tiene que hablar con el pez A que él se fumó todo el faso Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo, le gusta y me dijo papi Recurro al fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía Anda que rapa acá, pa' allá, pa' allá Y le manda, se para de mano aunque sean una banda Sabe quiénes somos, ya sabe con quién anda Me sube la nota y la gata me la ataca Arranca, jarra, canta y baila Agafa, jarra, canta y baila